¡Ey, ey, ey! ¡Espera, espera! ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está tu video de Halloween? El Halloween es demasiado importante, ¿por qué no has subido un video de Halloween? Pero ya pasó un mes. ¿Qué? Está bien, ahorita lo soluciono. ¿Y cómo planeas hacerlo? ¿Con juegos de cartas para niños? No. ¡Suscríbete al canal! Son todos raros y son pinches cosas, animalitos y un Ultraman y se me hizo un revoltijo en la cabeza. Así que, pues, Tokusatsu en el Children's Card Game. A ver, vamos desde el principio. Yu-Gi-Oh! GX es un punto extraño de transición en la franquicia. O sea, estamos ante una parte del anime que ya no está adaptando el manga. Algo así como Dragon Ball Z. Esta serie de anime es una especie de pseudo-secuela. Yu-Gi-Oh! Duel Monsters adaptaba a grandes rasgos las tres últimas sagas del manga. Y digo a grandes rasgos porque había cositas de volúmenes anteriores que incluían porque... ¡Sí! Entre capítulos había alguno que es todo relleno, hay medio invasivo y extraño. A ver, la cosa está así. Y a mitad de Ciudad Batallas decidieron que... ¡Relleno! Y entonces hay una saga ahí metida con... ¡Qué papá de Kaiba! Y cosas locas. Y pasados Ciudad Batallas hay otro par de sagas de relleno que... O eran tres. La principal característica de estas sagas es el hecho de que al no estar atados al manga, donde muchas veces las reglas no eran claras o... Pues... La mayoría de los efectos estaban en las trampas y magias, decidieron introducir muchos más monstruos de efecto. Que salieron en el juego real y que la mayoría de veces tenían un efecto similar o tal vez un poco más rebajado. Se caracterizaban también por utilizar casi todas las reglas del juego real. Digo casi, porque todos ellos usaban los de los 4000 puntos de vida y jamás lo han desechado. Estas sagas contrastan completamente con la parte que se está adaptando del manga. Con todo y que esa parte que adaptaban del manga también la cambiaban. Donde había unas reglas... Más... Digamos... Intransigentes. Teniendo esto en cuenta, Yu-Gi-Oh! GX tiene más bien esa dinámica del relleno de Dream Monsters. O sea, de que básicamente... El 80% de las cartas mostradas en la serie eran lanzadas en las siguientes expansiones en el juego de la vida real. Cosa que se ha seguido haciendo hasta la fecha. Pero bueno... Aquí las cosas eran un tanto experimentales y se empezaba a nosmerizar también el uso de arquetipos. Es aquí donde entran los Monstruos Heroes de Yuda y Yuki. Que de hecho aparecen desde el primer capítulo. Un arquetipo basado en superhéroes de cómics. Más o menos. Asimismo el resto de los héroes de la serie y los vistos en el manga. Encontraban inspiración en otro tipo de héroes. Pero... Los míos espaciales son... Son... Diferentes. Raros. En el capítulo 72 de Yu-Gi-Oh! GX. Dolphinia. El mío espacio en aquadolfin. Le explica a Yudai que ellos vienen del mío space. Pero también que viven en una de las lunas de Júpiter. Lo que me lleva a pensar que viven en un espacio paralelo. De hecho el mismo texto de sabor de Elemental Hero Nios lo dice. Un nuevo héroe elemental que ha llegado al neoespacio. Cuando inicia una fusión de contacto con un neoespacial. Sus desconocidos poderes son liberados. Este texto y su apariencia. Y el hecho que dice que llegó al neo space. O sea que... Desde ahí. Pues... Aunque... No sé. Los neoespaciales son... Una pantera. Un pájaro rosas. Un cel rojo. El topo marrón. Y el señor Burns que les trae paz. Esta bola de monos contrasta completamente con Elemental Hero Nios. Y su achichincle es enano. Y esta mujer de cabeza extraña. Que parecen... Personas disfrazadas de Ultraman. Hasta tienen una gemita en el techo y eso. Aunque su cabeza me recuerda a la de Matin Boo. O a la de Guyver. Pero... Enfoquémonos en Ultraman. Ultraman es una franquicia japonesa que inició en el año 1966. Exponente del género Tokusatsu. Que literalmente significa efectos especiales. Este género se caracteriza por sus efectos especiales. Y por sus superhéroes con mallitas. Que les resalta el paquete. Que usan cascos. Que van desde lo excéntrico hasta lo exagerado. Pasando por lo... ECH. Los Ultraman son seres de una raza alienígena. Gigantes. De piel gris. Sí. No, no. Son trajes. Es su piel. Uff. Con una gema en el pecho. Que se agarran a madrazos con cuanto monstruo gigante se encuentren. La presencia de estos monstruos gigantes mete a Ultraman también dentro del género Kaiju. Que literalmente significa bestia extraña, bestia gigante o monstruo. Cuyas raíces se pueden rastrear hasta películas como King Kong de 1933. O la bestia de dos mil brazas de 1953. La cual salió un año antes que el primer exponente del género Kaiju tal cual. De hecho este término Kaiju, si no se lo imaginan, está en japonés. Lo acuñaron los japoneses y nació con Godzilla. O Godzilla como decidieron adaptarlo aquí en América y jamás ha sido cambiado. Porque sé como que Godzilla se les hacía muy difícil de pronunciar. Aunque bueno, supongo que lo hicieron para que sonara así como a Dios por las partes de Godzilla por lagarto y... La cosa es que a diferencia de las películas mencionadas antes, la bestia de dos mil brazas o King Kong. Aquí no tenemos stop motion lo que tenemos para abaratar costos. Porque en Japón son a personas disfrazadas estudiando maquetas. Lo cual abarataba costos y... Admítanlo, se ve genial. Godzilla y otros Kaijus tienen un gorilión de películas. Pero todo empezó con Gojira del año 1954. Y es aquí donde nos volvemos a cruzar con el Shugio. Pues aquí la referencia está bien descaradota. Hasta el arquetipo se llama Kaiju tal cual. Surgida en 2015 en el sobre Clash of Rebellion. Es un arquetipo que en un principio fue exclusivo para TCG. Por alguna razón dijeron... ¿No? ¿A Japón no les vamos a dar los Kaijus? Igual en 2016 se los dieron. Y como se imaginarán, al haber salido en 2015, pertenecen a una época muy diferente en cuanto al juego real. Muy, muy distinta que la era de GX. Donde los arquetipos son más que una obligación. Y muchos de ellos no solo tienen dibujos temáticos. También se juegan de una manera que hace alusión a... Lugar donde toman la inspiración. En el caso del Kaiju, la dinámica es algo así. Sacrificas un monstruo del oponente. Y a cambio, le das un Kaiju. Solamente puede haber un Kaiju de cada lado del campo. Y tú puedes convocar especialmente a otro Kaiju desde tu mano. Pero para que sea al lado del campo. O sea, para que haya uno de cada lado. Y eso, pues hace alusión a esta tendencia que tienen los Kaijus de... De agarrarse a madrazos entre ellos. Como dije, esto es parecido a lo que se ve en las películas. Donde los Kaiju caminan en ciudades. Que son maquetas, ya les había dicho, ¿verdad? Dos escenarios comunes para estos enfrentamientos son Kioto y Tokio. Donde suelen sacarse el mole entre sí. Con piquetes de ojos y otras cosas feas. Esto me lleva a la carta mágica de campo literal Kioto. O tal vez se pronuncie Kioto. Un juego de palabras conjuga Kioto y Tokio. Dos escenarios comunes para las peleas de los Kaijus. En este campo se muestra una ciudad costera. El efecto de esta carta te permite buscar Kaijus directamente desde tu deck hasta tu mano. Para facilitar el encuentro de estos dos. Pero todo esto, pues, los Kaijus que tenemos en Yu-Gi-Oh! son... Podrían parecer los más evidentes. En algunos casos. Vámonos hasta el principio y con el más obvio. Godzilla. Godzilla. Godzilla, representado por Dogoran, de Mad Flame Kaiju. Para empezar, Dogoran es un anagrama de dragón. Bueno, Doragon en su pronunciación japonesa. Al mover un par de sílabas obtenemos Dogoran. Pero más directamente su nombre es tremendamente parecido, casi idéntico al de Dogoran. De la película homónima de 1954. Una especie de medusa gigante del espacio exterior que comía radiación. O sea, mames, nada que ver. Por otro lado, también se parece mucho al nombre de Ghidorah. Un enemigo prominente de Godzilla que también tiene su propia carta, por cierto. Respecto al título del Kaiju de la Flama Loca. Pues bueno, qué decir, Godzilla escope fuego. Y si nos vamos al arte de la carta, pues, trae un poquito en el pecho y el cuerpo. O cosa que es parecida al Burning Godzilla. O Burning Gajira. A Burning Godzilla. De la película Godzilla vs. Destroyah de 1955. Donde Godzilla y su hijo vivían felices ahí en una isla. Hasta que una explosión de uranio... ¡Bum! Convierte a Godzilla en Burning Godzilla. Que es igual, pero con magma en el cuerpo y humito. Y se va a Hong Kong a romperlo todo. Tal y como vemos en el arte de su carta. Por lo cual, Mad Flame Kaiju debería ser traducido más bien como el Kaiju de la Flama Enojada. Y no como de la Flama Loca. Y ya de paso, hablando de su carta, tenemos su atributo. Juego, por obvias razones. Tipo dinosaurio, que creo yo, Reptile sería más apropiado. Pero, en fin. Supongo que es soporte para los ya encajosos dinosaurios. No sé. Y ya de último, su efecto. Al retirar dos contadores Kaiju, todos los monstruos del oponente se destruyen. Pero, bueno. Por aquello de que este Godzilla ardiente, como ya dije, rompe todo. Como que le gusta. Es lo suyo. Y ya por último, Doran también guarda cierto parecido ahí. Muy leve con Destroyah. Que curiosamente aparece en la misma película. El siguiente en puro orden de Así me dio la gana. Sería Thunder King de Lightning Strike Kaiju. Su apariencia obviamente es el ya mencionado King Ghidorah. Pero con brazos. Porque Ghidorah no tiene brazos. Sobre su nombre, Thunder King. Es posiblemente referencia a L. King. Un chimostro eléctrico de la franquicia Ultraman. Ah, y bueno. El hecho de que le querían ponerle King de King Ghidorah también, ¿verdad? En el arte de su carta lo podemos ver lanzando rayos de gravedad. Los cuales en lugar de salir de su boca surgen de un par de gónadas punzantes brillantes alrededor de su cuerpo. Que sacan rayitos. Que van hacia sus antenas y de ahí se disparan. O al menos es lo que yo puedo entender al ver la imagen XD. Bueno, eso le da sentido a su atributo luz y a su tipo trueno. Respecto a su efecto, retirar tres contadores y atacar tres veces sin posibilidad de que el oponente active efectos al resto del turno. Bueno, pues, bueno, creo es por lo de los rayos gravitacionales y eso. Luego la estrella de las estrellas. El que todo mundo quiere porque es Zaydeck. Por ende, el único que está caro. Sí, ya saben que este pelo del Yugi se vende y tal. GAMESIEL de ZITORO KAIYU. Una tortuga monstruo. Obviamente parecida a Gamera. Hasta en el nombre. GAMESIEL. GAME. GAMESIEL. Que parece ser una mezcla entre Gamera y Daiel. Daiei. O Daiei. No sé cómo lo conocen los japoneses. El nombre del estudio a cargo del cual corrió el firme debut de este Kaiju. GAMERA de 1965. Aunque sus similitudes acaban ahí. Pues GAMESIEL tiene alas y una apariencia más similar al del Gamera de la era Heisei. Donde se le encontró flotando en el océano. Como de hecho se ven su arte surgiendo de los mares. Solo que se le dio el atributo agua. Y tipo agua. Yo que sé. Aunque a lo mejor por lo de su habilidad de alimentarse de fuego. No sé. Dijeron ahí antifuego. Pues entonces agua. De lo que sí estoy seguro es de su efecto. Y de estrenar una carta que active su efecto. Viene de esa ya mencionada habilidad de comer fuego. Pues ya saben. O si eres cofre fuego y este se lo come. Pues no le hace nada. El siguiente. Gadarla de Mystery Dusk Kaiju es un mutra, un kaiju polilla de carácter más bien divino que monstruoso, originario de su película homónima en 1961, pero con cabeza como de batra, lo del polvito misterioso es por su capacidad de crear vientos huracanados con sus alas, que en su carta se ven menos coloridas que lo que usualmente ostenta a mutra, su efecto de retirar a tres contadores para partir a la mitad del ataque de todos los demás monstruos en el campo, salvo el, pues, los vientos huracanados, sí, el atributo de viento, porque vuela, y los vientos otra vez, y tipo insecto, porque, pues eso es una polilla. Como un guste, Stick History en Kaiju, este está mucho más claro, primero tenemos Kumo, que es araña en japonés, después está Komunga, esta araña gigante originaria de la película de 1997, El Hijo de Godzilla, la otra parte de su nombre, el kaiju del cordel pegajoso, viene de la habilidad de Komunga de escupirte arañas, o eso, cosas de monstruos, además de que tiene estas patas filosas que terminan en forma de navajitas para atacar a sus enemigos, tal como vemos en Komungus, en su arte donde está ahí pegándole a, no sé, el piso, un carro volteado, o algo, atributo tierra y tipo insecto, con una habilidad especial de retirar dos contadores para evitar que un monstruo recién convocado ataque o pueda activar sus efectos, que me parece es por el asunto de las teradañas locas con el aguijón de Komunga y tal. Yusukiru de Star Destroy en Kaiju, dice ahí en el Yu-Gi-Oh! Wiki que está inspirado en Gai-Gan, pero no, a mí no me hacen wey, no tienes gira eléctrica en la panza ni nada de eso, pero ¿saben a quién sí se parece? Bueno, un poquito, a Thunder King de Line Strike Kaiju, mismo ataque, mismo tipo y tres cabezas, aunque sin coyote, aunque tipo Mankin en lugar de tueno, de hecho King Ghidorah sí tiene una contraparte mecánica, Mech King Ghidorah de Godzilla vs King Ghidorah en 1991, encima su nombre, Yusukiru guarda cierta similitud con Kiryu, el Millenial Mech Godzilla, si acaso encuentran el paradismo con Gai-Gan, aunque forzándolo mucho, estaría en su efecto, si un efecto que designa una carta específicamente en el campo se activa, remueve tres contadores y niega ese efecto y destruye esta carta. Podría ser por lo tremendamente violento y despegado que es Gai-Gan que muchas veces no deja a sus enemigos ni contraatacar o levantarse, pero no sé. Siguiendo con las contrapartes mecánicas tenemos a Super Kaiju, War Machine, Mechadogoran, que no es otro que la contraparte creada por el hombre de Dogoran, como de hecho podemos verlo en la carta mágica de Kaiju Files, donde pues tenemos votitos y documentos. Su nombre y apariencia es referencia directa a Mech Godzilla, de la película Godzilla vs Mech Godzilla, aunque acá el monstruo mecánico era creado por alienígenas, a diferencia de Kiryu, otra contraparte de Godzilla que sí fue creado por el hombre, o del ya mencionado Mech King Ghidorah. De ahí en fuera no guarda mayor similitud con Dogoran, ni en su atributo luz, ni en su tipo máquina, ni siquiera en su ataque y defensa. De hecho su efecto, remover dos contadores para tomar un Kaiju del cementerio, equipárselo a Mechadogoran para que éste obtenga el ataque del monstruo equipado, me parece más cercano al hecho de que Kiryu fue creado a partir de los restos de Godzilla original. Ah, y respecto a su arte, pues vemos las palmitas de Dogoran, que ahora son una especie de cristales eléctricos, y que tienen unas manos medio feas, directamente tomadas de Modify Gigan, de la segunda forma de Gigan en Godzilla Final Wars. Y dejé para el último, incluso después de las contrapartes robóticas, a Radian, de Multidimensional Kaiju, cuya única relación con Godzilla es su nombre parecido a Rodan, un Kaiju terodáctilo humanoide de la película homónima de 1956, o quizá que su cabeza se parece vagamente a la de Giaos, que apareció por primera vez en Gambera vs Giaos en 1967. El resto de sus referencias provienen de Ultraman. ¡Ajá! Nos volvemos a encontrar Ultraman. Principalmente tres. En la apariencia, Dark Lujiel, antagonista principal de Ultraman Gaigan de 2013, mucho más reciente que el resto de las inspiraciones mencionadas acá, y Ultraman Belial, un Ultraman consumido por la codicia aparecido por primera vez en Mega Monster Battle, Ultra Galaxy Legends The Movie, esos japoneses de 2009. Dado que particularmente este sujeto lleva el nombre de un demonio Belial, nuestro Radian obtiene su tipo demonio, aparte de que la palabra Radian es parecida a Belial, y un atributo oscuridad. Respecto a su efecto de retirar dos contadores para crear un Radian Token, que en esencia es una réplica de él, pero con cero de defensa es una referencia a otro mono de Ultraman. Esta vez un Kaiju, Adian Baltan, que es un marcianito 100% real con grandes tenazas carnosas, y la habilidad de crear clones para confundir a sus enemigos. Las tenazas no son carnosas, son de metal. Radian también aparece en la ilustración de Kaiju Capture Mission, donde podemos ver a Radian con sus multiclones de sombras frente a frente con Gamma Ciel, con aviones y tanques, elementos comunes tanto en películas de Kaiju como en Ultraman. Y por último queda mencionar la referencia más curiosa, Interrupted Kaiju Slumber, carta mágica que destruye tantos monstruos sea posible en el campo, y a cambio pone un Kaiju de cada lado del campo directamente desde la baraja. Adicionalmente, un turno después, al remover de su cementerio esta carta mágica, puedes añadir de este turno de Katumano otro Kaiju. Es curioso todo el asunto, no porque los hagan pelear, digo, después de todo, eso es lo que hacen, sino porque el hecho de que la convocación directa desde el deck, así como su arte, donde emergen desde las profundidades marinas, apuntan a la brecha, punto en el fondo del océano pacífico, de donde los Kaiju se emergían uno tras otro, en la película Pacific Lien del 2013, que viene a ser la única referencia a una franquicia no japonesa en todo el arquetipo. Y aquí podría dejar esto por la paz, pero aún hay conexiones con el tokusatsu, y está aún relacionado con los Kaiju, creo que ha llegado la hora de llamar a Godzilla. Oh, miren la hora, la siguiente semana será entonces.